Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Vienen los de atrás, vienen los de atrás, vienen los de atrás, vienen conmigo, vienen los de atrás. Vamos a exigir que la asamblea no cesione. No solamente porque, como vos bien lo decías, es ilegal, se está haciendo tres meses antes de tiempo, sino porque la característica de que sea legal es que es una asamblea profundamente reaccionaria. Por ese motivo nos vamos a movilizar para tratar de impedir que se consume este nuevo fraude que va a profundizar una línea de destrucción de la universidad. Juntos con la Federación Universitaria de La Plata, la Federación Universitaria de Buenos Aires, se movilizaron un montón de centros de estudiantes y la Asociación Gremial Docente. Éramos conscientes de que nos esperaba un enorme operativo policial e incluso parapolicial. La movilización del día lunes al Congreso tenía todo ese antecedente. Tres años de una lucha muy importante que llevó incluso en varias ocasiones la represión de los estudiantes y que en este caso se enfrentaba a una asamblea que era convocada tres meses antes de tiempo con un único punto del temario, conseguir la reelección del actual rector de la universidad que era el que había asumido tres años atrás reprimiendo a estudiantes. En cada uno de los vallados nos encontramos con un grupo de policías que nos decía que no nos correspondía entrar por ese lugar, que teníamos que ir al siguiente vallado. En el siguiente vallado la respuesta era la misma, que no podíamos ingresar por ese vallado, que teníamos que ir al siguiente. Y así habremos estado de las ocho de la mañana hasta las ocho y media más o menos dando vuelta entre un vallado y otro. Y ahí otra vez, cuando pasamos pero sin decir nada, con los bastones nos tiraban así la infantería mientras íbamos pasando. Y ahí es donde la golpean a ella. Yo recibo un golpe en la cara, donde bueno, me golpean la nariz y empiezo a sangrar. Logramos ingresar hasta el hall de entrada, donde estaba todo este servicio del congreso, que eran un montón, cantidad de seguridad privada que había, que nos triplicaban más o menos el número. Yo siento que alguien me tira del pelo, viene policía detrás para reforzar la gente que estaba detrás del vallado, ahí es donde me pegan, empiezan a regolar palos por todos lados, me dan el palazo a mí en la cabeza, cuando me doy vuelta para salir, me pegan los dos golpes en la pierna. Se notaba que era un operativo pensado meticulosamente para justamente no dejarnos entrar. No, no, no podíamos ni explicar a nuestros compañeros de afuera qué decir... Y fuimos solo cuatro consejeras las que logramos entrar. Es decir, tuvimos que hacer toda una travesía para llegar ahí, realmente era, bueno, pero ¿por qué uno también tiene que bancarse todo esto? Es decir, uno tiene que llegar con golpes en todos lados. Si se hubiesen democratizado los estatutos universitarios, si se hubiesen incorporado al gobierno de la universidad los trabajadores no docentes, si hubiese el cadastro único docente. Le decimos a Ariu que por favor, es decir, que terminara esta pantomima porque afuera estaban reprimiendo brutalmente. Consejera, por favor, estamos en el punto de postulaciones de arresto, si usted va a hacer alguna postulación a ganar, si no voy a pasar a votar si no hay otra postulación. Se que la llamo, es la orden del líder. Por la afirmativa de votar, la propuesta del decano Mille, por favor, sin marcar su voto. Mi vida mainó, la tormenta olvidó, las promesas hechas, otra vez. Me mata el limón, hijo de puta es limón, por los pechos que en el bloque, otra vez. Me mata el limón, hijo de puta es limón, por los pechos que en el bloque, otra vez. Me mata el limón, por los pechos que en el bloque, otra vez. Aliu fue reelecto, repetimos. Mientras afuera hay una batalla campal. Habían citado a la Asamblea Extraordinaria que generalmente se reunía en el Colegio Nacional Buenos Aires y en este caso tuvo lugar en el anexo de la Cámara de Diputados. La Asamblea funcionó únicamente con los aliados de Aliu, únicamente con los que estaban dispuestos a votar de Aliu de antemano y la Asamblea fue una gran estafa. Por eso, una vez más, como ratas tuvieron que entrar por el subte. El rector Aliu asumió con los votos del peronismo, con los votos del kirchnerismo, del macrimo y del radicalismo. Es decir, todos los bloques parlamentarios que se disputan la representación de diferentes sectores de la burguesía coinciden en defender una política de Estado con respecto a la educación. La defensa de la educación al servicio de los capitalistas. Son las mismas autoridades universitarias que salieron a decir que Botnia no contaminaba o que reciben fondos de la minería contaminante La Lumbrera a condición de callarse la boca con respecto a la destrucción ambiental que producen estas empresas a lo largo y ancho del país. También lo que ha sido la intervención del INDEC e incluso la represión de las patotas de Moreno a trabajadores que en su gran mayoría son docentes de la Universidad de Buenos Aires. Los favores prestados al gobierno nacional son los que explican la devolución de gentilezas a la hora de semejante operativo policial y a la hora de no dudar un segundo en reprimir a los estudiantes, a los docentes que planteábamos que se discuta qué perspectiva política tiene que tener la universidad. Evidentemente los negocios que tienen que defender estas camarillas profesorales son de mucho valor para desplegar tamaño de dispositivo policial como hicieron hoy y sobre todo lo sorprendente, la hazaña con la cual el personal policial y el personal de seguridad del Congreso de la Nación golpeaba a los consejeros estudiantiles. Saben que nosotros estamos gestando una universidad sobre nuevas bases sociales, una universidad que termine con la privatización, una universidad que termine con las pasantías que llenan los bolsillos de los recursos propios de las camarillas, una universidad con estatutos democráticos. Y somos conscientes de que esta lucha no terminó acá, esta ha sido una batalla más hasta la democratización. No paramos, queremos una universidad al servicio de los intereses del pueblo trabajador. No paramos, queremos una universidad que termine con las pasantías, una universidad que termine con las pasantías, que termine con las pasantías, una universidad que termine con las pasantías.